Dime, dime que anoche estuviste conmigo, dime que anoche estuviste conmigo Dime que anoche estuviste conmigo, dime que anoche estuviste conmigo, dime que anoche estuviste conmigo Dime que anoche estuviste conmigo, 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 dime que ¡Vamos! Dígate con tanto no quieres, dígate Dígate con sabiduría que quieres, dígate Dígate con sabiduría que va a dar Dígate ¡Amerita! Dígate Mi corazón es el que manda Es el destino, entiendo si Habrá ni la tiempo, la verdad Se para no ser imposible ¡Amerita! 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 ¡Gracias! 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 Nuevos recuerdos que darán, si algún día no salen que te subido. Nuevos recuerdos que darán, te pido llorando porque te quise. Nuevos recuerdos que darán, si algún día no salen que te subido. Nuevos recuerdos que darán, te pido llorando porque te quise. Nuevos recuerdos que darán, si algún día no salen que te subido. ¡Gracias! ¡Nos vamos! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, muchachos! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vamos! ¡Nos queramos! ¡Nos queremos ver dónde está la gente más alegre! Voy a regalar a Chelina un suspiro, maestro, por favor, un suspiro. Vamos a hacer orquesta, se va preparando, ya no hay orquesta. Queremos saludar y agradecer a todo este digno y lindo público que hoy comparte con nosotros y la paz fenomenal. Tan estilo moquillado y ojo hermoso de zapatear. Y acá en el lugar del Perú donde vamos, hacemos eso. El zapate de estilo moquillado y ojo, que es muy lindo y maravilloso y nos encanta. Disfrutamos el asalto. Así que, gracias, moquillado y ojo. Yo quiero que aplaudan a la gente que se sienta orgullosa de su tierra, buquillado. ¡Arriba el asalto para ustedes! Público maravilloso que comparte la música y lo mejor del folclor de nuestro querido Perú. Feliz y contentos de compartir con todos y cada uno de ustedes. Pero tenemos un regalo, tenemos un regalo para la mancha más alegre. Quiero ganar a una dama, a una señorita, a una chica que sea virgen de labios. ¡Ah, nadie! ¡Pura de pensamiento! No hay. Alvarón que sea casto. Alvarón que sea virgen de labios y casto ya saben de qué. A ver, dale un beso. ¡Qué lindo! ¡Vamos a regalar! En el transcurso de Santiago. ¡Ah, también guía! ¡Ah, mi! Tu colega, un salón para tu colega. Con mucho cariño. Y así, como siempre, como siempre, alegre y feliz. Cholina y Borreta del escenario, por favor. ¡Pilgen, con doce hijos! Es que se ha hecho operar, se ha hecho el punto de oro, ¿no? En esta cantina brindando estoy, donde la vida no va a reinar, con los mismos amigos, en esta mesa de sí. ¡Sí, ahora! Una caja para vivir a su suelo, una caja para vivir a su amor, y esta parte de la densidad, no sé qué pasa de la pared. Una caja para vivir a su nombre, una caja para vivir a su amor, y esta parte de la densidad, no sé qué pasa de la pared. ¡Y los versos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Canta, la pared, la pared, la pared, la pared! ¡Mira! ¡Mira! En esta cantina brindando estoy, donde la vida no va a reinar, con los mismos amigos, en esta mesa de siempre. En esta cantina brindando estoy, donde la vida no va a reinar, con los mismos amigos, en esta mesa de siempre. ¡Soltera! ¡Soltera! ¡Arriba! ¡Soltera! ¡Arriba! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 la blanca esta en busca del amor esta en busca del amor muchas chicas solteras gracias, saludos, saludos gracias, mamita, no puede ser su abuela no te pasa, por favor para poder bailar y gozar saludos a toda la gente linda saludos para el licenciado matamoros no sabemos para gustos, honores don Espíritu gracias, gracias queremos agradecer a tu mamita su visita su visita a tu linda mamita a tu familia muchísimas gracias queremos siempre en su visita nombre de su latino saludos para saludos para para la prima charito al caminata Anita Pach saludos para el licenciado 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 ¿Dónde está la gente de Vito? ¡Delicio! Ahí está, Vanessa, Cecilia ¡Pero por favor! ¡Pero te quiero saludar a las personas como debe de ser Ok Escriban a los venidos ¡Pero los venidos de fiesta! ¡Pero te quiero saludar a las personas! ¡Saludos y éxitos a las personas! ¡No, ahí está! ¡Qué bonito! ¡Cecilia! ¡Pero te quiero saludar! ¡Ozores! ¿Dónde está Perlitos? ¡Pero te quiero saludar! ¡Pero a tu linda familia! ¡Éxitos! ¡De buena manera! ¡Muchos éxitos para ustedes también! ¡Queremos saludar a Freddy! ¡Pero te quiero saludar a Miguelito! ¡Miguel Sánchez Ozores! ¡En la capital Lima! ¡Pero a él! ¡Y estamos con los 16 años de su hermanito en la capital Lima! ¡Avisen a toda la familia! ¡¿Dónde está la gente de Lima?! ¡A ver! ¡Quedan cordialmente invitados a local Santa Rosa! ¡A los 16 años de su hermanito! ¡Para poder bailar! ¡Y vienen! ¡Si tienen una foto! ¡Si han estado aquí en la puerta muestra! ¡Que ingresos ya! ¡Que se estrellaron las fotografías! ¡Saludos para Sheikia Ozores! ¡Presidenta de Santiago Dionisio! ¡A la vez que la presidenta! ¡Para aquí Reina! ¡Para aquí Reina! ¡Ya está para Sheikia Ozores! ¡Presidenta de la Gran Junción! ¡Presidente presidenta de la Gran Junción! ¡Presidente presidenta de la Gran Junción! ¡Presidente de Santiago Dionisio! ¡Santiavo! ¡Dionisio! nuestra gira por los Estados Unidos en marzo y el último saludo que está por aquí saludos para Rodolfo Osores ha llegado desde Estonia Osores y también nuestra gira 2016 por toda Europa para ellos 2025 2025 y confío por los 16 años que estamos invitando también acelerar, perdón papá y los hermanos luchan Sandy Lucha Yusin Lucha y el presidente de Lucha 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 ¡Echale, chica! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, Dios mío! ¿Se cansaron? ¡No! Nos vamos, pero bailando. Un saludo a todos, compartiendo con todos. Y nos vamos, muchísimas gracias. Nos vamos, nos quedamos. Un saludo a todos, compartiendo con todos. Un saludo a 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 todos. ¡Venga momento! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!